¡Suscríbete! A la que espero con ganas, la de hoy y mañana No va a haber otra mujer, sigue siendo tú A la que espero con ganas, la de hoy y mañana Ya ha pasado tanto y sigo aquí como en el primer día Tanto que aquel árbol se secó y te espero todavía Con la misma ilusión de que un día te inclines hacia mí Aunque en realidad parezca que no seré para ti Nombrarte y verte me da la chispa de esperanza y no rendirme De que aunque el tiempo pase mi reloj sigue tan quieto Hasta que le des inicio en nuestro tiempo Y de sentirme entre brazos entregando mi corazón como amuleto Siempre sueño, despierto y que me miras a los ojos Soy testigo de tus bromas y de todos tus enojos A veces pienso que Cupido es un niño sin conciencia alguna Ni maduro que no flecha a dos personas sino a una Dicen que el mundo es pequeño y sin ti lo veo tan grande Si Dios me puso pruebas pues lo haré como él lo mande Ella vive su vida sin mí y tal vez piense en otro Y yo aquí sin ti esperando por nosotros Siento que eres tú Todo lo que me hace falta Nada más que tú No va a haber otra mujer Sigue siendo tú A la que espero con ganas A la de un imán No va a haber otra mujer Sigue siendo tú A la que espero con ganas A la de un imán Se muere por un amor que la valore Con respeto, con respeto Usted valore por su amor Yo ya estoy muerto Miro tus fotos para imaginar que estoy ahí contigo Pero a la vez me angustio porque somos solo amigos Y que consigo me dice la gente Así tan de repente Que te piense tan frecuente Si te tengo solamente Y es que a veces creo que para alcanzar la realidad Uno debe de soñar con persistencia y libertad Cada verso y cada línea que te escribo y va sonando Es dedicada a ti aunque lo esté disimulando Me he puesto a pensar Y pensando he pensado Que al pensarte yo te pienso tanto que me he enamorado Tú me encantas Tú me encantas ¿Qué puedo hacer? No puedo mantener En secreto algo que quiero decirte en cada amanecer Si tus besos y tus abrazos fueran mío Te aseguro Que no lo cambiaría por nada Yo te lo juro No va a haber otra mujer Sigue siendo tú A la que espero con ganas A la de hoy y mañana No va a haber otra mujer No va a haber otra mujer Sigue siendo tú A la que espero con ganas A la de hoy y mañana El gran lugar A la de hoy A la de hoy Ahora